Otro escándalo salpica a Gloria Trevi, la cantante y su esposo Armando Ismael Gómez fueron denunciados por defraudación fiscal por la Fiscalía General de la República Mexicana. Ahora medios de ese país aseguran que Trevi y su cónyuge deberán comparecer ante un juez el próximo 23 de octubre para dar explicaciones sobre la supuesta evasión de impuestos en un depósito equivalente a más de 390 mil dólares. En un comunicado, Gloria Trevi asegura que el monto es menor y que ella está dispuesta a aclarar cualquier duda, pero también pagar los impuestos que corresponda.